Tiene dos carreras, tiene maestría, tiene doctorado y no sabe expresarse. Claro, hablar lo hace, pero no llega, no convence, no influye, no es personal. ¿Por qué? Porque le falta seguridad. Y esa seguridad se adquiere con conocimientos, con cultura, con preparación, con experiencia, con la práctica constante. Esa es la oratoria. La oratoria es como un deporte. Dejamos de practicar, se nos olvida. Y hay muchos alumnos que regresan después de un medio año, un año, dos años, cinco años. Hay uno que vino después de diez años. Los profesores vieron visitar, mentira, que me inscribí. Por eso a algunos lo llaman TEA, mi grifo ese. ¿Mi grifo por qué? A un alumno le pregunté un señor ya de edad, ¿por qué su grifo? Porque cada vez que estoy en mi viaje hacia el éxito, hacia lo que yo deseo, el viaje a mis sueños, de pronto me falta combustible, el combustible interno que se llama la motivación, entonces paro en el grifo llamado TEA, me lleno de combustible, de positivismo y sigo mi marcha hacia mis objetivos. Así que recuerden ustedes, este es un grifo. Y no lo digo yo, lo dicen los exalumbres. Necesitamos desarrollar esos tres elementos de comunicación. ¿Cómo se llama la primera? ¿Me puedes decir en voz alta la primera? La intrapersonal. Cuando tú conversas contigo mismo en tu momento de tranquilidad, de reflexión, estás en tu habitación, en tu dormitorio, en el baño, o en un lugar solo, en el campo, y comienzas a conversar contigo mismo, Orlando, tienes que sacar de máximo provecho a tu tiempo. Orlando, estas cosas que estás haciendo no son buenas para tu vida, para tu futuro, modificas. Orlando, he visto que te falta poner más interés a las cosas que haces, pone más alegría a la vida. Tú sabes que la gente se enferma, y no solamente se enferma porque come mal, o porque realiza cosas desagradables, el 90% de la gente se enferma porque es infeliz, porque para preocupado, tenso, molesto, de mal humor. Entonces, no es recomendable, porque hay enfermedades psicológicas, emocionales, no es recomendable pasarla mal. Tienes que pasarla bien, y eso es un hábito. Si puedes en un minuto estar feliz, ¿por qué no lo repites 60 veces para que sea una hora? Y así sucesivamente. Todo depende de nosotros. La felicidad es un estado mental, está en nosotros. Si yo empiezo a recordar los momentos difíciles que pasé en mi vida, y lo repito siempre, me voy a sentir mal, porque está en mi mente, lo comienzo a revivir, pero si yo comienzo a recordar los momentos más felices de mi vida, me siento lleno de ánimo, hasta sonrío. Cuando estemos preocupados, recuerdo los momentos más felices de su vida, y se va a sentir muy bien. Eso es lo que siempre repito a los estudiantes. Y a veces se lo digo varias veces, porque hay alumnos que están presentes, pero su mente está ocupada en otras cosas. A veces de cuando en cuando hago una pregunta, y dice, ¿qué? Estaba en otras frecuencias. Algunos están en diferentes frecuencias. Radio felicidad, radio éxito, radio superación, radio progreso. Otros están en radio conformismo, radio distracción, radio fracaso. Cuidado, hay que sintonizar bien la emisora que nosotros queremos. Evite enfermarse, pásela bien, tenga buena actitud. Actitud mental, positiva, siempre alegre, siempre entusiasta. Si vive con gente tóxica, trate de alejarse un poco, o pase el menor tiempo positivo con esa persona, o esa persona te hace el daño. Gente negativa, ¿qué vas a poder hacerlo tú? Tú no puedes, ¿qué vas a hacer tú? Tú eres un ser maravilloso, eres un ser humano con inteligencia, y en fin, ¿capaz de lograr todo lo que ven? Ya se lo tienen grabado aquí todos los estudiantes. Soy un ser humano con inteligencia, y en fin, poseedor de talentos y capacidades, con una inagotable creatividad, para lograrlo, absolutamente, lo que yo ven, lo que yo ven, con el tipo se la sabe. Eso lo tienen grabado. Es que igual, ¿qué cosa aprendemos de memoria? El himno nacional. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque lo hemos repetido muchas veces de pequeño. ¿Y para qué lo repetimos? Para fortalecer nuestra vinculación con el país que nos dio nacer. ¿Cierto? Con un símbolo fácil. ¿Por qué repetimos el Padre Nuestro? El chiquito nos enseñó a rezar, a orar. Padre Nuestro que está en los cielos. Se lo sabe de memoria. ¿Y por qué lo ha memorizado? Porque lo ha repetido constantemente. ¿Y para qué es eso? Para fortalecer nuestros lazos con el ser superior. Y yo, ahí está. ¿Y cuál es lo que tú tienes y has memorizado para repetir y tomar en cuenta la esencia poderosa que tienes dentro de tu ser? Lo valioso que eres. ¿Dónde? Nada, no te enseñan. Y eso pasa cuando, de un momento a otro, te dicen, ¿quién eres tú? Que yo, yo soy Orlando Mendoza Ayala. No, yo no te he preguntado tu nombre. ¿Quién es Orlando Mendoza Ayala? Vamos, dime. Bueno, este, no sabe, nunca lo aprendió, nunca se lo enseñaron ni en el colegio. Por eso tenemos que aprender estos mensajes, grabarlos para toda la vida. Y me siento contento que todos lo hayan repetido porque ya se lo han aprendido casi de memoria. Ya lo tienen aquí, en el subconsciente. Alguien entra a su dormitorio a las dos de la madrugada y usted profundo sueño y lo despierta. Le dice, ¿quién eres tú? Y tú entre sueños le decís, soy un ser humano con inteligencia infinita, poseedor de talentos y capacidades muy limitadas. Lo vas a decir, ¿por qué? Porque ya sabes, ¿cierto? Pero si no sabes, ¿qué vas a decir? Nada. En 1980, cuando empezamos, acá era la avenida La Colmena, de ahí nos pasamos al edificio Ferran, ¿me acuerdo? De ahí nos pasamos a Gironpuno, 583, que todavía no recuerdo. En esos tres lugares, ah, luego también la avenida Taxa de la Cuadra 4, en el tercer piso. Hemos estado embargando como gitanos, ¿sí? Hasta que llegamos aquí. Y en ese tiempo el curso se llamaba oratoria. Después de dos años, oratoria moderna. Después de tres años, oratoria persuasiva. Después, oratoria y liderazgo. Y aparecieron las competencias. Dice, ya buena hora, la competencia es buena, siempre que sea correcta y salga. De ahí pusimos oratoria, liderazgo y mentalidad ganadora. Después, oratoria, liderazgo y motivación. Esa es la última que hicimos. Pero ya encontré como 20 instituciones que tienen el mismo nombre. Está bien, estamos aportando. Porque no solamente necesitamos hablar en público. Hay gente que habla muy bonito en público. Se parecen a diferentes oradores que han destacado a nivel mundial. Pero le das un grupo para que dedica, no sabe dirigir. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos oratoria y pide liderazgo. Saber dirigir, conducir grupos. Pero después me di cuenta que las personas saben dirigir, hablan muy bien. Son pilas, pero pilas nacional. Necesitamos pilas. Duracel, alcalina. Hay que estar motivado. Y la gente no está motivada para muchas cosas. Incluso vienen al curso y no están motivados. Y eso me hace recordar a mi cuñado Robert, que se casó con mi hermano. Casi toda su familia vino a Estados Unidos, a Dallas, a trabajar, lógico. Porque hay gente que va a estudiar, a otros que van a trabajar. Y el que va a trabajar, trabaja 16, 18 horas y hace dinero. Porque va con el objetivo de hacer dinero. Otros que van con el objetivo de estudiar y también la pasan bien. Como nuestro primer astronauta peruano, Moriela. Lo llevaron de pequeño y se dedicó a estudiar. Y ahora es astronauta. Toda la familia de mi cuñado viajó menos él. ¿Y por qué no viajó? Dijo, no, yo no voy a viajar hasta que no vea a mis hijos profesionales. Él no estudió una carrera, terminó en secundaria. Pero quería que sus hijos sean profesionales. Trabajaba de día, de noche, tarde y mañana, domingo, feriado. Igual que nuestro corazón, lácteo todo el tiempo. Y ya sus tres hijos son ingenieros. De sistema los tres. No terminaron en la UCB. Está trabajando remando de crédito. Ganan 8 mil, a 3 mil soles mensuales. Y ellos se sienten bien. Y el último, que era el más engreído. Dijo, no, yo no quiero estudiar en esa zona ahí. Estudió en la UPC. No sé qué habrá pasado, pero ahora ya está trabajando, ya se recibió. Y está ganando el doble, 16 mil. No sé por qué. No es la universidad. Es las relaciones que tuvo. Por eso le digo a mis estudiantes, relaciones constantemente. Y así que le dieron misa humanitaria, porque murió su papá en los Estados Unidos. Rapidísimo, le dieron la misa, viajó. Y lo llamo, hola Rodri, ¿cómo estás? Hermano, esto es otra cosa, esto es otro mundo. Quiero conocer la ciudad, le dijo a su primo. Le dice, bueno, conócelo pues. Ahí tiene cualquiera de los tres autos. Ahí tienes el Corro, el Prado. O tienes ahí el Gran Cheroque 2023. 2023, o tienes ahí el descapotable moderno. Pero yo no sé manejar. Uy, te fregaste. ¿Cómo? Esta ciudad es grande, es inmenso. No camina ni la calle. Hace calor tremendo. La gente no sale de su casa, tiene aire acondicionado. Y cuando hace frío, tiene calefacción. Ustedes nunca salen de su casa. Y si sale, sale con agua, porque también tiene calefacción de ambos. Uy, ¿qué hago? Bueno, primo, vamos a hacer lo siguiente. Dice, pasado mañana, el jueves, yo me voy a desocupar dos horas. ¿Ya? Yo te voy a llevar a pasear. Ah, sí, bueno. De dos horas lo llevo a pasear. Contento él. De pronto, mi cuñado dice, ay, me da hambre. Ah, ya, te llevo acá 20 minutos. Hay un supermercado. Va al supermercado. Bien. Ahí, anda a comprarte un bien para dar un sándwich. Y él baja y, señor, un sándwich. Le hablan inglés y había mucha gente, ocho, nueve personas esperando en cola. Y él le habla, sí, quiero comer un emparedado. Oh, no le entendía nada. Así que, a ver, un sándwich se va al lado y le dice, primo, anda tú, haz el pedido. Se sentía lo peor, una basofia humana. No saber manejar y no saber inglés. ¿Y sabe lo que me dejo? Ahora que llevo al Perú, lo primero que voy a hacer es aprender manejo y aprender inglés. No me llamo Robert de Kelman si no lo consigo. Motivadísimo. Hay gente que no está motivado porque no sabe a dónde quiere ir, qué quiere lograr. ¿Qué es la motivación? Es encontrar motivos para accionar en la vida. Y la gente a veces no encuentra motivos. Mi cuñado, mire, tiene ya 60 años, 50 años de su vida. Nunca quiso manejar ni quiso aprender inglés. No había motivos. Ahora sí tiene motivos. Es como que el jovencito de 26 años que va al aeropuerto porque iba a venir su tío en extranjero, 10 años fuera. El tipo está emocionado y mi tío ya sale, ya sale. De pronto por los altoparlantes le dicen, el vuelo que viene de París y que iba a llegar a esta hora, 9 de la mañana, se ha retrasado, llegará a las 12. Dice, uy, tres horas, ¿qué hago en el aeropuerto? Se fue a divisar, ahí a mirar y de pronto voltea y se choca con una francesa, una rubia de ojos verdes. Ay, disculpe, le dice, y la queda mirando, porque cuando la miró ella, esa es la mirada, esa atracción pura, pues yo siempre tengo una mirada fija. La miró y se quedó impresionado por su belleza. Y ella también lo miró y no le quitó la vista. ¡Flechazo! Lo malo que ella no sabía español y él no sabía francés. Los dos hablaban y no se entendían. Y al final, no sé cómo se entendieron, por el celular traduciéndolo y entraron en comunicación. Ella estaba haciendo su check-in para, ya tenía que abordar, ya faltaba media hora. Y él, esperar tres horas, se comunicaron. Dice, tú eres peruanos, sí, no hablas francés, no, no sé, pero me has impactado, le dice ella. ¡Uy, el tipo se quiso desmayar! Y tú también, nunca vi una mujer tan bella como tú. Le dice, ¡ay, lo mismo siento yo! ¡Flechazo! ¿Y sabe por qué ella lo miró y se impactó? Porque hace dos años murió su novio, que era casi idéntico a él, en cuanto a sus características físicas, la anatómica, su rostro, hasta su manera de sonreír. Imagínense lo que día revivir en él. Al final se le pidieron. Ella le dijo, por ese aprecio y cariño que te tengo, voy a volver en seis meses. Prometo aprender español. Y él le dijo, yo también te prometo que en seis meses me vas a encontrar hablando francés. Y los dos se fueron. ¿Qué hizo la francesa? En el avión estaba buscando por internet cómo aprender español. Y él, siete horas, aprendió inglés. Y en cinco meses ya se desenvolvieron. No esperó los seis. ¿Qué pasó? Se motivó. Así es la motivación. Si no te llega la motivación, no hay motivo para accionar. Y eso se lo digo siempre a ustedes, los estudiantes.